Juan Antonio Pichy, luego de no lograr clasificar al Mundial con el bicampeón de la Copa América, Chile, recibió una oferta millonaria por parte de la selección de Arabia Saudita para hacerse cargo de ella y afrontar la próxima Copa Mundial, misma que el estratega aceptó. Sin embargo, el corto tiempo entre su nombramiento y la fecha inaugural del Mundial, se reflejaron de manera severa en los malos resultados obtenidos hasta el momento. 4. Fue derrotado por el anfitrión Rusia en el partido inaugural 5-0 y posteriormente perdió ante Uruguay 1-0, sentenciando así oficialmente su descalificación de Rusia 2018 y recibiendo fuertes críticas de los aficionados chilenos por el fracaso. Juan Antonio Pichy dirigiendo, a Pichy, inició su carrera como jugador de fútbol en Rosario Central en 1986, club con el que duró cuatro años. En México, jugó para el club deportivo Toluca en la temporada 1990-1991, para después emigrar a Europa en equipos como el C de Tenerife, Barcelona, Valencia, Villarreal y Porto. Juanchi se nacionalizó español, lo que le permitió jugar para dicha selección. Su debut fue el 30 de noviembre de 1994 contra Finlandia. Participó en el Mundial de Francia 1998, consiguiendo únicamente llegar a fase de grupos. Tuvo un total de 22 partidos para la Furia Roja con un total de ocho goles para su causa. Como entrenador tiene un campeonato de primera división con la Universidad Católica de Chile y un torneo inicial con San Lorenzo de Chile. Además de la Copa América Centenario 2016 con la selección chilena. En esta nota.